Preguntas, realmente, y quería preguntar al señor Alcalde, ¿por qué se ha invitado al acto de mañana a todas las asociaciones y no se nos ha invitado a nosotros, a los miembros de la policía? Esa es una pregunta. ¿Algún sistema de seguridad antichoque? No por lo que haya pasado ya en las farmacias, sino como están las cosas, lo que puede ocurrir en cualquier momento, porque no es el primer rojo que a la luz del día se perpetra aquí en el municipio de Alejo. Antes comenté usted, señor Alcalde, que con el tema del CBTK los privados echaban a los trabajadores, ponían en la calle y tal y todo. Sí, pero este no es el caso, porque miren ustedes. Le voy a hacer la pregunta y después le voy a solicitar un ruedo a usted personalmente aquí, públicamente. El pasado 29 del 12, la Sociedad de Desarrollo despidió por causa objetiva a cinco trabajadores de un plumazo. Repito, por causa objetiva. Esto lo puedo demostrar yo en cualquier momento. Y no por causa de bajo rendimiento de los trabajadores, sino por causa objetiva. Y lo más grave del tema, porque cuando se despide por causas objetivas económicas, el puesto que se deja de ocupar no puede ser ocupado por nadie más. Porque usted está demostrando en la ley que lo despide porque no puede mantener ese puesto de trabajo. Y sin embargo, tengo pruebas fehacientes que esos puestos algunos han sido ocupados por otros trabajadores que han sido contratados. Eso es totalmente legado. Por tal motivo, por tal motivo, le hago un siguiente ruego, señor Artable. Primero, antes de hacerle ruego, le quería hacer una pregunta. ¿Qué tipo de sistema, cuando se contratan a las personas, en qué se basa para esa contratación, si son a dedo o tienen que reunir, como en cualquier empresa, una serie de requisitos dentro de unos parámetros? ¿Qué tipo de sistema, en qué se basa para esa contratación, si son a dedo o tienen que reunir, como en cualquier caso? Reconsidere la situación, ya que hay un señalamiento de un CEMAT por parte de los cinco demandantes para el próximo día 15 de febrero, a las 10 y 20 de la mañana, en la Dirección General de Trabajos. Ruego, reconsidere estos despidos y se readmitan los cinco trabajadores de manera inmediata a sus puestos de trabajo y en las mismas condiciones en las que venían prestando sus servicios laborales. Les ruego, encarecidamente, que tome usted en este tema la sartén por mano y medio con la Sociedad de Desarrollo para que estos trabajadores vuelvan otra vez a sus puestos de trabajo. Muchas gracias, señor Alcárez. Con este tema, tengo otra pregunta sobre el famoso botellón. Yo le quiero contestar sobre esto, señor Alcárez. ¿Perdón? Yo le quiero contestar sobre esto. Ah, vale. Recojo lo que yo creo, pero veo que los trabajadores y ustedes se han equivocado de sitio, de espacio y de discurso. No creo que sea para venir aquí en el pleno a montar... Yo no he montado nadie, que lo he dicho pausadamente y de forma no fui educada, señor Alcárez. Sí, igual, por la misma situación que usted dice. Pero no venía aquí a formar, ¿verdad? No, no, no. Lo que he dicho es mi opinión, me parece que estos son los asuntos, con la suficiente veritadeza y sensibilidad cuando hablo tratado con el diálogo, si quieren más. Menos público, menos tal, no sé, porque esto, yo ahora tengo la impresión de que esto es una presión. ¿Tengo alguna sensación? Creo que no. Subjetivo, sí, 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 sí. Tengo la sensación de que es una presión de que ahora se va a utilizar al Partido Popular para defender a los trabajadores, al Partido Borse con el sindicato y no sé qué, y tal y cuándo. No me cuentan, sinceramente. No me cuentan, yo creo que se han equivocado. Sinceramente, en los casos... Porque además yo no he hablado con los trabajadores nunca. Nunca, ni han pedido hablar nunca. Por lo tanto, si viene ahora en pleno, no sé qué. No, por eso le estoy pidiendo que intercede a usted. De la mano suya. Eso lo tiene. Yo lo tengo que intercede a él. ¿Cómo te lo haces? Es justo y tengo que analizar la situación. La desconozco en este momento. La desconozco. Digo que cojo sus juegos, estudiaré el asunto y tal. Pero la digo con la misma promesa y con la misma comisión y con la opinión muy personal, que no es el sitio y no es el mundo. Porque esto parece más bien una optimización política de una situación de trabajadores que no se debería utilizar, es mi opinión. Es mi opinión. Pero respeto que los trabajadores son los que hacen las empresas. La gana y la gente. Pero que otro bien. Llame usted como quiera llamar el tema. Yo se lo voy a poner aquí porque este es el lugar donde tenemos que traerlo. Porque estamos hablando, como usted ha dicho antes, de una empresa pública. ¿Dónde datimos esto? ¿En el barco enfrente? Yo creo que el lugar idóneo es este. Yo creo que el lugar idóneo es este. Es el escenario y la desedificación. Y sencillamente. Punto. No hay nada. Aquí está. Pues yo creo que usted no está bien informado. Que no me siento cómodo con la forma de plantar el problema. En el sitio y en el lugar no me siento cómodo. Vale. Perfecto. Tengo de hecho hacerlo. Perfecto. Tengo de hecho hacerlo. Perfecto. Pero yo creo que entonces usted no está bien informado de este asunto. Por eso le ruego, una vez más, que interceda. Cuando no está bien informado, el sitio mejor no es un sitio público, con televisión, micrófono, que no sé qué uso se va a hacer de eso, a quitar. No es un sitio. No es un sitio para discutir la situación de unos trabajadores. No es un sitio para discutir la situación de unos trabajadores. Yo creo que es motivo suficiente para que la calle se entere. Por Dios. Más carioma. Si usted no está más enterrado. Si no se lo hacen saber. Es que si usted no está más enterrado. Creo que Dios no es un sitio para que se pueda vivir de una calle. He vivido mi modesta, benhumilde y sincera y sencilla opinión. No me siento cómodo. No me parece apropiado el escenario. Si lo que hay es voluntad de resolver el problema. Si lo que hay es voluntad de encontrar una historia. ¿Tiene derecho a una ocasión? Está ahí. Ustedes están, otros trabajos, todos. Sabemos todos que están viviendo efectos. No, vamos a eso. No respeto. No respeto. No respeto. No, vale. De acuerdo. Pero no me siento cómodo. Vale. Pero le voy a aclarar el tema. Primero. Son mayores de edad y son voluntarios. Yo no los he traído a la mano. Han venido aquí. Sí. 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 Tiene. Sí. 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 Miguel Ángel, no me diga usted, como yo tengo que intervenir, si me toca con el más alto o más alto. Cuando usted hable se pone como usted quiera o como lo permite al alcalde. He aprendido mucho aquí con ustedes. Pero he aprendido los padres, no los malos. ¿O malos profesores? Usted se queda aquí con usted. ¿O malos profesores? Tampoco ya duro, señor alcalde. Se ha tomado, vuelvo a decirlo, porque ya este tema lo han llevado los perjudicados, los diputados del Común, con el tema del botellón abajo en costa deje. ¿Ha tomado usted alguna medida drástica de la que prometió antes de Navidades qué iba a hacer? Porque esto cada vez sacaba... Hemos tomado cientos de medidas y usted lo sabe. Hemos tomado cientos de medidas y seguimos tomando medidas. Yo veo, lo digo una vez más, que se sancionan a la gente o a los chicos, no por los locales, por nada, sino por tomar, hacer una vida, que no pueden tomar alcohol en la calle, tal y cual, o por incluso, porque se enfrentan a la policía local nuestra y le levantan una sanción, supuestamente, de 150 euros. ¿Y se quiere cagar a mí? No, lo que está ahí a decir, perdón, perdón, que estoy hablando. Y después, dentro de un mes, vemos las naciones de cuenta, se desestiman, se desestiman, se desestiman, y se desestiman, y a nadie se le coge una sanción. Así, pues, así está el campo en voto. Gracias. 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 Gracias.